Llegaba un clásico más capitalino en México, un Pumas que iba a recibir en su cancha en el Estadio Olímpico Universitario América. Un América que ya estaba 100% clasificado, pero la lucha de América en realidad iba por otra cosa. América el día de hoy quería quedar como líder absoluto para la fase final de esta Liga MX. Por su parte, Pumas estaba buscando empezar a meterse en la pelea por los play-offs, por ese repechaje que lo podría llevar a la próxima fase de esta Liga MX. Son dos luchas diferentes, dos equipos que están en un momento diferente. Por su parte, América, que ya entiende una idea, del técnico brasilero, de Jardiné. Por su otra parte, un Gustavo Lema que todavía no encontró y no afianzó a su equipo. Estamos hablando de Pumas. Y la verdad es que la diferencia durante el partido empezó a verse de una forma bastante clara. Vimos en un primer tiempo a un Pumas que necesitó tener la pelota para empezar a proponer, para empezar a dar la iniciativa en el partido. Pero esto no era y no daba resultado. No era eficaz el juego de Pumas. ¿Por qué? Sencillamente porque América sabe jugar sin la pelota. América estaba siendo un equipo ordenado, estaba siendo un equipo que no sufría el partido. Lo aguantaba y contenía todo el ataque de Pumas, pero sencillamente no tenía la necesidad de sufrir. Y tampoco de buscar la pelota. ¿Por qué? Porque estaba esperando los ataques que llegaban por parte de Pumas. Y con dos o tres toques, inmediatamente podían empezar a tomar velocidad y a llegar de una forma muy rápida, muy eficaz, mediante un juego directo, al arco rival. Estamos hablando del arco de Pumas. Llegaban muy rápido con la velocidad de Sendajas, con la velocidad también de Quiñones. Y ahí siempre era lo mismo. Llegar con esa profundidad, el volumen de juego constante y levantar cabeza para buscar a Henry Martin. Ahí empezaba a basarse la hoja de ruta que tendría todo el partido. Ahora, iba a llegar por supuesto el momento cúlmine, por lo menos del primer tiempo. Y fue el primer penal. El penal que en realidad termina causando el primer gol del partido. Un penal que termina ejecutando Henry Martin y poniendo el 1 por 0. Un Henry Martin que está a solamente tres goles de quedar como el máximo goleador histórico de América. Pero la noticia en ese momento no era solamente que América se ponía 1 por 0 en el marcador al cierre del primer tiempo. Sino que en realidad era un penal dudoso. Muchos hinchas de Pumas empezaron a calificar como robo. Había robo en el estadio olímpico en ese momento. ¿Había robo? Esa es la pregunta. ¿Hubo robo en el penal para América? Porque la verdad es que en ese momento Pablo Monroy empezó a conducir y empezó a llegar en carrera frente a un Julián Quiñones que empezaba también justamente a buscar esa profundidad en ese juego que ya se hacía una constante. Y un roce, un toque sobre la pierna que es un toque en realidad normal. Es un toque natural en cualquier acción de juego y mucho más cuando un defensor está marcando a un atacante. Se dan este tipo de jugadas. Bueno, el árbitro no lo vio así. No dudó con dar el penal y aparte sacar la amarilla para Pablo Monroy. Ahí se da justamente el penal que termina materializando y cambiando por gol Henry Martin. Llegaba también el minuto 38 antes de que finalizara la primera parte. Y repetimos, la pelota era dueña del equipo y del juego de Pumas. Era de Pumas el juego total. La iniciativa, lo que proponía, todo era de Pumas. Siempre encarrilados con un César Huertas, también con un Leonardo Suárez. Ahí empezaba a planificarse el juego de Pumas. Pero siempre era lo mismo. Empezaba siempre a ser por el carril central. Y lo decíamos en la transmisión, si Pumas quiere en realidad conseguir algo, tiene que ver alternativas, tiene que encontrar alguna otra variante. No puede siempre buscar el carril central y tratar de romper un bloque que le marcaba América, que como lo decimos, era un equipo que aguantaba y de una forma ordenada. Era imposible romper mediante un juego asociativo el bloque que estaba proponiendo América. Tenían que encontrar variantes. Bueno, en ese momento Leonardo Suárez empezó a decir, bueno, yo voy a tomar ese cargo. Yo me voy a hacer cargo de generar un uno contra uno. Y fue en ese momento cuando tuvo la personalidad de ir y encarar, tratar de gambetear, tratar de empezar quizás a recortar para ingresar al área. Y en una de esas jugadas fue cuando Israel Reyes termina cayendo en su trampa. En uno de esos uno contra uno termina mandándole un manotazo Israel Reyes ganándose, por supuesto, una amarilla sobre el final del primer tiempo, sobre los tres cuartos de cancha. Y el árbitro le quedando una final, una falta. Ahora, ¿por qué era tan peligrosa esa falta? Primero porque uno de los grandes fuertes y una de las claves del juego que tiene Pumas es el juego por viva aérea. Y aparte porque toda pelota cruzada es peligrosa. Y más ante un equipo que no sabe defender el juego aéreo como lo es América. Bueno, termina siendo ejecutada por Quispe y termina también el gol llegando por parte de Rivas. Un Rivas que termina anticipándose al primer palo frente a un disparo que en un principio no parecía tener ningún tipo de peligro. Era un disparo bombeado a media altura, lo repito, al primer palo, donde se supone que es un lugar que el arquero tiene generalmente cubierto ante cualquier situación, pero esta vez Rivas termina anticipándose ante toda la marca y cabecea en una especie de palomita. Y la manda a la pelota cruzada al segundo palo. Como lo dice el librito, la pelota primero tiene que picar, rebotar para desconcentrar y para que el arquero no pueda llegar. Así lo hizo Rivas y puso sobre el minuto 38 el primer gol de Pumas. Empatando en ese momento el partido y dando, digamos, un aliciente también al equipo local, a toda su hinchada. Por supuesto porque lo merecía. Y lo decíamos en la transmisión, en ese momento el fútbol era justo. Generalmente el marcador no tiene que coincidir con lo que se ve. En el fútbol no vale el casi, no vale el de pronto, no vale el merecimiento. Bueno, en este momento el resultado y el merecimiento sí estaba coincidiendo. Después llegó una jugada que empezó a marcar el rumbo del partido y empezó a marcar también el rumbo puntual del árbitro. Que fue sobre el minuto 45 una jugada en donde termina llegándole muy duro Quispe al defensor de la América. Hablamos de Lichnowski, un planchazo durísimo, donde la verdad era una roja clarísima. Y el árbitro quizás porque ya había dado el penal a América, un penal que decimos fue dudoso, parece que quiso empezar quizás a reivindicarse frente a la hinchada de la América, frente a la hinchada de Pumas, porque no empezó a pitar absolutamente nada. Empezó ahí a cambiar, por supuesto, toda la historia, era una roja clarísima y empezó a perdonar absolutamente todo. Creemos que el árbitro termina agarrándose de que el pie de Quispe en un principio termina agarrando la pelota, pero la verdad, primero había exceso de fuerza, aparte llega tarde, va con los taches arriba, la verdad, era una roja directa, pero el árbitro pensó y lo vio, se termina sustentando, en que llega primero a la pelota. Ahí todo mal porque termina yendo al bar, le pone solamente la amarilla a Quispe que jugó gratis, por supuesto, el segundo tiempo. Ahora, empezaba la segunda parte completamente igual a como terminó el primer tiempo, que fue con un Pumas que le entregó la pelota a América, porque América no sabe jugar con la pelota, América no sabe tener posesiones largas y ahí empezaba a complicarse, porque Pumas empezó a velar por la velocidad, empezó a priorizar también él, atacar el espacio que estaban dando los defensores de la América a las espaldas, a sus espaldas, y ahí empezó a cambiar todo el rumbo del partido, empezó a jugarlo de forma inteligente Pumas y aunque no podía materializar y terminar las jugadas, sí se veía un volumen de juego mucho mayor. Empezó a escasear también las llegadas que tenía América y empezaron, por el contrario, a aumentar las jugadas del equipo de Pumas. En ese momento, Julián Quiñones desapareció del partido, fue anulado completamente por Benedendo y el colombiano de hecho tuvo que salir después de unos 15 minutos, justamente porque no tenía más cabida durante el partido, estaba completamente anulado. Llegaba al minuto 60 y con varias acciones de juego que ya había tenido Pumas, mediante el contragolpe, mediante ese juego inteligente que venía proponiendo, bueno, en una de esas, liderados por Quispe, liderados también con César Huerta, llegaba una pelota que le quedaba completamente solo, ya dentro del área, a Leo Suárez, que fue una de las figuras del partido, y con pierna zurda decide definir y rematar al segundo palo del arquero para poner el 2-1, un 2-1 que en ese momento seguía siendo justo, y ya después cambió la historia del partido. ¿Por qué? Porque jugaba con la necesidad, y la necesidad es en realidad, entre comillas, porque América no jugaba con ninguna necesidad, hoy duerme siendo líder de todos modos, pero jugaba con la necesidad de no perder un clásico, porque el clásico se vive diferente, más allá del contexto, más allá de todo lo que hay por detrás. No quería perder, jardiné del partido, y empezó, por supuesto, a ir al ataque, empezó a meter más frescura en los extremos, repito, salió Julián Quiñones, también en ese momento tenía que ingresar Dilrosun, empezó también a ingresar Richard Sánchez, todo buscando también el empate, el empate que no llegó. ¿Por qué? Porque la clave del partido fue que Pumas fue inteligente, y fue inteligente más allá de que el árbitro fue uno de los protagonistas del partido, porque cada acción, cada empujón, cada toque que tenía Pumas, era directamente falta, era directamente una amarilla, y el partido empezó a ser condicionado de esta forma. La verdad, el hincha de Pumas termina muy molesto con lo que fue el arbitraje del día de hoy, hablamos del señor Guerrero, que fue uno de los protagonistas para mal, siempre está mal cuando el árbitro es protagonista, y hoy fue uno de esos días. Ahora, por su parte América, que si bien hoy perdió frente a Pumas, y que no traía un mal historial reciente frente al equipo universitario, ahora tiene que pensar en otra cosa, y es que América tiene en su cabeza ir a buscar la 15, salieron campeones y quieren ir a buscar la 15, sí, su estrella número 15. Ahora, el martes también tienen que enfrentar a Pachuca por la Conca Champions, y la Conca Champions también es una de las prioridades que tiene este equipo, porque no solamente le asegura el título internacional, sino que también le está permitiendo la posibilidad de ir a jugar el Mundial de Clubes. Ese Mundial de Clubes es una oportunidad única que tiene la América para visibilizar su nombre, para visibilizar su escudo frente al mundo. ¿Tiene América que priorizar la Conca Champions o tiene que priorizar la Liga MX? Hay muchos hinchas que están convencidos en que América tiene que priorizar la Liga MX, aun cuando ya, digamos hoy, duerme como líder total. Ahí queda la duda, por su parte Pumas ya quedó dentro de la pelea, y le queda una fecha más de esta Liga MX para terminar clasificando o al repechaje, o quizás hasta se dan los números para que vaya directo. Lo cierto es que hoy fue una jornada más de clásico capitalino, en el que, con un juego inteligente, Pumas supo voltear el marcador y termina ganándole en el Estadio Olímpico Universitario 2-1 a la América de México.